El inspector Truquini Pero despreocúpese, el inspector Truquini siempre está alerta Hola tío Truquini, ¿a dónde vas? ¿En dónde está? No importa Truquini, hiciste bien el trabajo Eres asombroso Truquini Sin duda alguna jefe Lo has logrado esta vez Truquini Primer combate Bacterial contra Cachito Hazlo muy bien Cachito, estoy seguro de que ganarás En el siguiente capítulo, veremos a nuestro amigo Cachito En un terrible combate en contra de Jackie Chung Será muy difícil que logremos estar entre los ocho participantes ¿No lo crees Cachito? Y así como le ocurre a todos los humanos El sueño se apoderó de Tribilín La ciencia No estuvo tan mal, ¿verdad? ¿Viste eso? Nadie reacciona como Tribilín Es tan exato, tan f... Mientras unos realizan su diario trabajo, otros duermen mucho en el trabajo ¡Tribilín! ¡Tribilín! Y trabajan mucho para dormir Tan claros como el agua No dejes que el movimiento te limite tu habilidad de ver Oye, eres un sabio o algo así Por cierto, ¿cómo te llamas? Me he llamado de muchas formas Mi favorito es Whisker, el gato maravilloso ¿Sabes? Y así nacieron las chicas coquetas Con sus ultra superpoderes ¡Es un placer presentarles al jurado de este año! ¡Aquí están las chicas coquetas! ¡Digan hola, gozo! ¡Hola! ¡Burbujas! ¡Y pambiquilla! ¡Las chicas coquetas! ¡Aaah! 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 ¡Tú debes el Milk! Sí, así me llamo, pero dime, ¿quién eres tú? Comprendo la importancia que tienen los estudios Pero dentro de tres años, la tierra estará en un grave peligro, Milk Oye, ¿tú sabes lo que es el Ki? No porque me llame Milk, soy menos inteligente Claro, hay nombres más raros que ese Además, yo también tengo ropa tendida Ya veo Milk, ¿sabes preparar papillas? ¡Hola! Hanna Barbera presenta a Gasparín, el fantasma amistoso en... Oye, dime, ¿quién eres tú? ¡Soy Gasparín, el fantasma amistoso! ¡Ay, un fantasma! ¡Aquí tienen una pieza más de anchos! ¡Gracias! ¡Gracias, Gasparín! ¡No sé por qué tengo tantas ganas de pizza! ¡Ya llega con Gasparín! ¡La diversión chimica! ¡Gasparín! ¡Gasparín! ¡Acaben con ellos! ¡Gracias! 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 ¡Eres Errachi! ¡Es un placer conocerte!